Algunas de las recomendaciones son las siguientes, mantente hidratado, se recomienda hidratar cada 15 o 20 minutos, ya al máximo 2 litros de agua, se recomienda también no consumir cafeína ni alcohol porque deshidratan y además comer alimentos que sean ricos en agua o líquidos. Utilizar ropa que sea cómoda y holgada para mantener la temperatura del cuerpo, optar con vestirse con ropas claras que no hagan aumentar mayoritariamente el calor corporal y usar sombreros y sombrillas cuando tengamos que exponernos directamente al sol. 4. Aplicarte bloqueador. Se recomienda la aplicación del bloqueador 20 minutos o 15 minutos antes de exponerse al sol y además estar realizando la aplicación de este cada 2 horas. 4. Reduce la exposición al sol. Evita exponerte al sol de forma directa entre las 12 del día y las 4 de la tarde que es donde mayoritariamente la radiación afecta nuestra piel. 4. Reduce la exposición al sol. Evita exponerse 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 al sol. Evita expon